Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania recibe nuevo equipamiento militar procedente de Estados Unidos para enfrentar invasión rusa. Este nuevo lote valorado en 270 millones de dólares incluye sistemas de lanzamiento de proyectiles de medio alcance y drones tácticos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ministro de Defensa de Ucrania confirmó este lunes la llegada al país de un nuevo paquete de armamento procedente de Estados Unidos y inconformado por cuatro sistemas de lanzaproyectiles múltiples modelo HIMARS. El funcionario agradeció a sus redes sociales, el presidente John Biden y al secretario de Defensa por su empeño en fortalecer el ejército ucraniano. Hemos demostrado ser operadores inteligentes de esta arma. El sonido de la descarga de los HIMARS se ha convertido en un gran éxito musical este verano en primera línea de batalla, señaló el ministro ucraniano. La administración de Estados Unidos anunció a finales de julio un nuevo envío de asistencia armamentística a Ucrania en el marco de la invasión rusa que se inició hace seis meses. El portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, señaló en su momento que este nuevo lote valorado en 270 millones de dólares incluye sistemas de lanzamiento de proyectiles de medio alcance y drones tácticos. Con estos 270 millones, Washington eleva hasta los 8.200 millones de dólares el valor de la asistencia que la Casa Blanca ha enviado a Cube desde el inicio de la invasión. El presidente de Ucrania pide evacuar la región de Donetsk. Por su parte, el presidente de Ucrania Zelensky pidió a la población evacuar la región de Donetsk, la zona del este de ese país que se encuentra en primera línea de fuego del conflicto y cuyas ciudades son constantemente estalladas por los rusos. ¿Qué opina de esta información? Gracias por estar acá. Noticias al día. ...brazos cruzados y tomarán fuertes medidas para frustrar cualquier intento de interferir o separar a Taiwán de China. En China hacemos lo que decimos. Y lo adelantábamos el tema internacional de los últimos días. Se espera que la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visite Taiwán como parte de su gira por Asia. La confirmación viene de dos altos funcionarios de ambos gobiernos. Y esta visita preocupa particularmente a los funcionarios de Joe Biden, quienes esperan una posible represalia de China a un encuentro de tan alto perfil político. Por esto, vamos a conversar al respecto con la analista internacional Frida Guitis, siempre por supuesto aquí presente en este programa, quien en un artículo de opinión de CNN aborda este dilema diplomático. Frida, un placer. Y empiezo por ahí. ¿Cómo hay que encuadrar lo que está pasando? Buenas tardes, Nacho. Mira, es una situación muy complicada para la administración de Joe Biden porque la visita de Nancy Pelosi es algo que él no controla. El Congreso es independiente de la presidencia y él ha tratado de que disminuya la tensión entre Beijing y Washington. Mandó unas sugerencias de que tal vez ese no era el mejor momento de hacerlo, pero a la hora de la verdad parece que Nancy Pelosi va a ir a Taiwán. No se ha confirmado oficialmente, pero todas las indicaciones son de que sí va a ir. Es una señal de apoyo al gobierno de Taiwán, que es un gobierno democrático en gran contraste con lo que ocurre en China, que es una dictadura y es un territorio que es autogobernado, pero que Beijing, que China dice que le pertenece y que se la pasa amenazándolo. Así que es un momento muy difícil. China ha estado tratando de amenazar a Estados Unidos también, de que Pelosi no debe ir, pero Pelosi tiene una trayectoria de muchos años de no tomar bien estas amenazas, de rechazar la presión y hacer lo que le parece que está bien. Y ha sido una gran defensora de la democracia en Taiwán y en Hong Kong, donde también China la trituró. Bien, sé que no hay un momento ideal para un movimiento político de tamaña envergadura, pero ¿se podría encuadrar lo de Nancy Pelosi como una suerte también de provocación? Mira, es interesante que Pelosi iba a ir en abril y ese viaje se canceló porque le dio COVID. En esa época, cuando yo estaba planeando ese viaje hace unos meses, China se quejó, pero no de esta manera, no con esta intensidad. Algo ha cambiado en el panorama dentro de Beijing y sabemos qué es lo que ha cambiado. Estamos a unos pocos meses de un gran congreso del Partido Comunista, en el que el líder chino Xi Jinping espera que le aprueben un tercer mandato como principal líder del país. Esto nunca ha ocurrido antes, sería el primer presidente desde que existe la China comunista desde los años 40. Y está ocurriendo en un momento muy difícil para él. La situación económica en el país es algo que no se ha visto desde hace mucho tiempo. La economía china estaba galopando a una velocidad sin precedentes por todo el mundo y la pandemia le dio durísimo su posición con respecto a la pandemia de hacer, de cerrar todo para tratar de que no haya casos, no les está yendo bien. Se han visto protestas públicas. Hay muchos problemas en China ahora y Xi Jinping tiene que mostrar que es muy fuerte. Y entre más se acerca esta reunión, más fuerte tiene que demostrar que es. Entonces es un momento para él de probar que no le tiene miedo a nada. Frida, ¿hay algo que haga sospechar, oler, prever que detrás también del movimiento de Nancy Pelosi pueda haber una posible candidatura a algo importante en Estados Unidos? Y que esto, insisto, sea un movimiento político casi como una especie de desafío, insisto, al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden. Mira, Nancy Pelosi tiene 82 años. Ella no va a ser candidata a la presidencia. Sin duda alguna eso no va a ocurrir. Ella haya tomado muchos riesgos personales y políticos. Recordemos que en el año 1991, dos años después de la de la masacre de Tiananmen Square, ella se apareció en esa misma plaza donde ocurrió la masacre y desplegó una bandera haciéndole honor a los que murieron por la democracia en China. Inmediatamente vinieron los soldados, los soldados chinos del régimen y se la quitaron. Ella ha tomado estas medidas, ha puesto al presidente Biden en una situación bastante difícil porque tiene solo por perder acá. Si le dice que no vaya, si le hubiera dicho que no vaya, se habría visto muy débil él y al dejar que vaya sin hacer un esfuerzo más grande para impedirlo, está arriesgando una nueva crisis política, una nueva crisis internacional en un momento en el que está enfrentando tantas otras crisis. Está lo que está ocurriendo en Ucrania, la situación con Irán, donde hay un acuerdo para disminuir la velocidad de su programa nuclear, se está desmoronando también. La situación está difícil en muchos lugares. Lo último que necesita en este momento Joe Biden es una nueva crisis, pero ya veremos cómo responde. China puede ser que se enfrente a una nueva crisis en el otro lado del mundo ahora. Ya lo veremos, es un momento de altísima tensión. Gracias por ver el video.